Mi nombre es Mauricio Vargas, soy del Comité de Redacción de Renovación Sindical. Me parece que este tipo de encuentros son fundamentales para formar a los trabajadores. Creo que la ENC y la ciudadanía están desarrollando un excelente trabajo y creo que es una coyuntura fundamental e histórica para que los trabajadores logren sus derechos mediante este proceso de paz.